Gracias a Robinson Polanco desde la provincia Hermanas Mirabal, esta interesante entrevista con la gobernadora Lisette Nicacio, gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal. Tenemos desplegado, como decíamos, desde el inicio de la cobertura, una amplia cantidad de corresponsales que están con nosotros desde Puerto Plata, desde la zona de Nagua, aquí en San Francisco de Macorís, Montecristi y otros puntos del país. En este momento queremos conectar con nuestro compañero Engels, que está en la zona de las terrenas y tiene una interesante entrevista con Santiago Matías, a lo foque. Adelante, Engels. Estando desde la terrena, formación e información para toda la nación, nos encontramos aquí en la calle, donde se puede ver el flujo de vehículos que ya transita por esta zona de la terrena. Vamos a hablar un poquito con la persona, la persona saludando, la gente que está en activo, viendo la cobertura total desde Telenor. Vamos a preguntarle un poquito a la persona cómo está transcurriendo el turismo aquí, cómo está la cosa. Bueno, muy buenas tardes. Está transcurriendo todo bajo control, como se debe de esperar y que Dios tome de control de la situación, pero la Semana Santa ha sido un éxito para el turismo. ¿Se espera mucha gente aquí? Bueno, sí. ¿Cómo se ve el tránsito? ¿Cómo ustedes ven la cosa, el movimiento? Hay mucho tránsito, sí. Muy lleno. Somos desde María Trinidad Sánchez, en Agua. Estamos haciendo la visita por aquí también. También. Gracias, gracias, señores. Seguimos. Vamos un poquito por aquí. Por aquí vemos los buques que se alquilan y ese tipo de cosas. Vamos a preguntarle a la gente, a estos negociantes que alquilan estos vehículos, cómo está el flujo. Si la gente está viniendo, ese tipo de cosas. Se ve mucha gente ya. Ahí va la gente saludando. ¿Qué es lo que? Dale para acá. ¿Qué es lo que? Estamos en vivo, estamos en vivo. No se me asusten. ¿Cómo está la cosa aquí? Los alquileres de este tipo de vehículos. ¿Cómo se llaman estos vehículos? Esos son vehículos four-wheel, pa' sola y vehículos normales. Ya, ¿cómo están los alquileres, el flujo de la gente? Todo bien, está subiendo el flujo de alquiler, claro, sí. ¿De aquí a mañana se espera mucha gente? No, de aquí a unas dos horas se va a esperar mucha gente. O sea, que hoy puede ser que entre todo el mundo. Claro que sí, siempre es así. Bueno, qué bueno que el negocio está fluyendo de aquí, los muchachos. A ti y vos, esperando la propina. ¿Esperando la propina? A ti, a ti, vos. Son de aquí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno señores, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar a ver las personas que nos dicen un poquito. Las personas del comercio de aquí, ¿eh? Las personas de los comerciantes que adquieran este tipo de vehículos que se usan mucho aquí en la terrena. ¿Cómo está la situación aquí? Buenísima. ¿Se están alquilando los vehículos? Sí, tengo todo reservado. ¿Ya tanto reservado? Todo está reservado. ¿En qué tiempo usted espera a toda esa persona? ¿En qué tiempo usted espera que el flujo de gente... Cinco y media, seis en adelante. ¿Se da bueno esto aquí? Buenísimo. ¿Se explica mucho? Bien. Estamos en vivo, estamos en vivo, señora. Ahí está la gente. ¿Quiere decir algo? ¿Eh? Vamos a ver, da un break ahí. ¿Quiere decir algo? Sí, sí, desearle que se porten bien y que no se desesperen. Como dicen por ahí, que si te matan, el domingo no va a resucitar. Bien por ahí. Si van a beber, no conducan. Ya ustedes saben, estamos aquí. La gente... Por ejemplo, ahí ven estos tipos de vehículos. ¿Qué es lo que? Dime a ver, dime a ver, dime a ver. No lo vamos a parar mucho, pero no quiero más un tapón. Aquí en la terrena, ven los lugares de comida para descansar y ese tipo de cosas. El sol ya está picando. Recuerden que esta mañana empezó muy lluviosa. Incluso hubo inundaciones en varias calles de aquí de la terrena, las entradas. Pero ya todo se está secando y esperemos que para los turistas todo siga así. Porque la gente lo que quiere es disfrutar. Ahí está la gente gozando. Se ve... Bueno, vamos a hacer una pequeña intervención aquí. De la gente normal, de la gente de a pie de aquí de la terrena. A ver qué nos dicen. Cuénteme. ¿Cómo está? ¿Cómo usted ve la situación aquí hoy? El ambiente está bien vitoso, está bueno. Está bien acalorado. Aparte de la lluvia. Pero está bastante bien. No hay accidentes, no hay problemas. Se está en comunidad. Muy bueno. ¿La autoridad? ¿Ustedes ven que están...? Están haciendo su trabajo. Porque las autoridades están para algo. Tú estás para lo tuyo, yo estoy para lo mío, para mi carrera. Y la autoridad es para poner el orden y el respeto. Las autoridades están reteniendo para sola. ¿Qué tú opinas de eso? No sé, ¿no? No saben, están mecaniqueando ahí las autoridades. Están como reteniendo para sola y ese tipo de cosas. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, ellos saben lo que hacen, me imagino. Si es que está mal, está mal. Si es que está bien, está bien. ¿Verdad? Y para lo que hay que guardar el orden, ¿verdad? Un mensaje a la población ahí que maneje con cuidado. Si van a beber, que no manejen para que lleguen bien a su casa. Que beban lo que tengan que beber. Si se sienten hebre, que le digan que estén menos borrachos que manejen. Bueno, así que ya ustedes saben, señores, seguimos aquí en vivo desde la terrena. Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Yo soy Angelizardo, el brillo, Capuchino. Mira, estos son figuras. ¿Qué es lo que? Estamos activos, estamos activos. Semana Santa. Representando a San Francisco de Macorís, donde quiera que vamos. República Dominicana activo, Capuchino. El de la calle Kilo, kilómetro, kilámetro. Le llegaste que no se diga más, disfrutando las vacaciones. Semana Santa 23. Señora, ahí vieron a Capuchino. Capuchino, el tista Franco Macorizano que representa la serie 56. Así que ya ustedes saben, Angelizardo reportando a los foques, a los foques. Para ti, ahí, ¿qué es lo que? ¿Estamos, Lu? Estamos en vivo, estamos en vivo. Dar un saludo a la gente de San Francisco que está reportando esta sintonía. San Francisco, mi gente, lo quiero muchísimo. Espero verlo pronto. Un saludo muy chingamplio para que la gente me vea con a los foques. Espérate, dale. ¿Cómo tú ves el movimiento de tu cerveza aquí? ¿Se han visto alguna, verdad, otro que otro bloqueo? Dominante. Dominante, ya tú sabes. A los foques, en vivo. Así que ya ustedes saben, señores, se ve el flujo de gente. La gente en su canal, la gente a los foques en su macerati y lo que se está gozando. Así que ya ustedes saben. Gracias a Angelizardo, quien ha estado desde las terrenas con nosotros, conectando en esta cobertura de Telenor para todo el país a través de telenor.com.do. Además, a través de una serie de sistemas de cable aquí en San Francisco, en toda la región nordeste a través, por supuesto, de Telenor Canal 10. Gracias a ustedes por la sintonía.